Música Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer un desempaquetado Un unboxing de Finder En este caso una guitarra Pues Vamos a ello Música Y ya lo tenemos abierto Veamos que cosa tiene A ver que tal Vamos a sacar por allí Le damos el tilete Colocamos nuestra mesita de refuse A ver El protector Viene Con una funda Ah mentira esta funda Yo lo coloque cuando fui a la tienda Porque en realidad No sabia si entraba En una funda normal Por si acaso He visto que algunas Fenders Son muy grandes Y la funda No entra Por eso esta funda Para hacer la prueba Pero bien ya casi estamos Su funda Y Ahí tenemos Más Ahí está Ya Después de esto Ya no tenemos Nada Bueno si En realidad hay No hay un manual Para que vamos a necesitar un manual Si ya sabemos tocar la guitarra Ya Ahí está Ahí se queda Bien viene con una llave Allen En esta situación La guitarra tiene una barra de metal Y tiene el arma Entonces vamos a poder ajustarlo Esta yo la saque por si acaso Al momento de comprar Ya ahora si Veamos Como se pinta esto Tiene No tan protegido Digamos Esto Esto Y se cae Se cae Se cae Se rompe Ya Vamos a ver Ya Una liga Nos va a servir Para algo Supongo Y Y Ya De ahí Ya Tenemos Uy La guitarra Lo voy a sacar de aquí Ahí está Ya Ese ya está Pierta ¿No? Y Ahí tenemos La guitarra Fender FC Guión Uno Si mal No recuerdo Mmm Nos trae un protector Para las cuerdas Que es como Papel madera Bueno Aquí Decimos papel madera Y No No viene un sticker ¿No? A uno Le gustaría que venga Un sticker Pero viene Bueno Aquí nos dan Una advertencia Y aquí Defender ¿No? Clases Grandes Por Treinta Diez Bueno Como podemos ver Atrás El cuerpo Allí Tenemos El clavijero Las clavijas Ya Se agradece Que tenga Esta parte Para poder Colocar nuestra Cosea ¿No? No tiene aquí Para colocar la Cosea Aquí Generalmente ¿No? Claro que si András aquí Y tienes tu cosea Esta forma ¿No? Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? Las cuerdas No están Están Oxidadas La La cuarta cuerda Un poquito Un poquito allí No sé si la pueden ver Oxidada ¿Verdad? Sí Está oxidada Como ven Ahí dice Fender FC1 Sí FC1 Ahí está Ahí está Ya Tiene esta parte No tiene aquí Pero bueno Se agradece Eh Lo que veo Mmm Ah Aquí hay una situación No sé si pueden ver Ahí adentro Aquí Viendo aquí Arriba Aquí Como una especie De blanquito Por No sé si es Pintura No sé Si es Desgaste No sé La verdad Habría que Pulirlo Limpiarlo O algo Y a ver Qué tal ¿No? Por lo demás Está Bien ¿No? Habría que cambiar Las cuernas Si me parece Yo ya lo había Afinado previamente En la tienda Así que Algo se ha desfinado Como me dijo El que me vendió Bien en barco ¿No? Entonces Es muy Probable Por la Por la humedad Y demás ¿No? Hay que dar Algunos detallitos Aquí veo Algo No sé Qué es Hay que hidratarlo Ya pasó El puente También hay que hidratarlo Porque parece una madera Muy seca Muy No sé Muy antiguo Muy viejito Por el precio También Esta es una de las Guitazas de entrada De la línea Fender En esta situación ¿No? Para guitazas clasicas Por el precio Me parece Que no podemos exigir Mucho ¿No? Lo que nos compete Es que suene Es que suene Muy bien Bueno No muy bien Que suene Que sea Lo que necesitamos Nosotros ¿No? Entonces Me parece Que está Bien ¿No? Entonces Me parece Que eso está Muy bien Y ¿Qué más? ¿Qué más? No hay nada más Las cordijas Están duras Me parece O sea Firmes En realidad ¿No? Eh Solo Es Este polvito Blanco De aquí No sé si es polvito O si algo Lo ha rayado La verdad No sé Lo voy a Revisar Lo voy a Estar planteando Tal vez una limpiada Y demás Lo que sí Voy a hacer Es cambiar Más adelante Las cuerdas En ese transcurso Voy a hidratar El diapasón Hidratar El puente Darle como Una especie De pulido Por encima Nomás Quitar Algunos Velitos De madera Que tiene allí Y ya Empezar a A utilizarlo Porque me parece Que está muy bien Por el precio Me parece Que para mí Está muy bien Por el precio ¿No? Para tocar Para mostrar Para Para enseñar Y todo Bien muchachos Eso es todo Espero que les haya gustado Este review Es mi primer Review Dijo Es mi primer Desempaquetado Mi primer Unboxing Y quise compartir Eso con ustedes Ok Más adelante Se va a ver Otra Otro Desempaquetado Más Eso ya Pero más adelante Estamos Yo creo que El próximo mes El próximo mes Se hacía Una fecha Muy importante Para mí Espero que me acompañen En esa fecha Para poder hacer Otro Desempaquetado Así que Nos vemos En otro video Chau Chau Gracias por ver el video.